Vamos a dar la bienvenida a los siguientes invitados, también todos nominados, amigos de la casa, los quiero en lo personal mucho, he compartido muchos años con ellos y hoy están de aquí de invitados porque también están nominados, vengan para Martín Tierra, el señor Tanito Robles. ¡Bienvenido, Tallo! En la Tama Deportes, por ovación TV, bien informativo. ¡Hola, Mendoza! ¡Dios, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Qué lindo tenerte acá. Para mí siempre un placer. Te quiero mucho. Y me puso muy contenta la nominación. Lo mismo para vos, felicitaciones. Gracias. Excelente, una vez más. Y sé que estás contento también. La sexta va a ser la vencida. La, bueno. No, pero una porquería. Bueno, al final, la sexta va a ser la vencida. Tengamos fe, tengamos fe. Te la pido un poco, si no, me tiro todo. No, mate un poco. Le damos la bienvenida al señor Julián Imacio Fernández. Buena, Facha. Fachero. ¡Felicitaciones! Bombón, ¿cómo está, Yastin? Muy bien. Felicitaciones. Gracias, para todos ustedes. Che, qué elegancia la entera. Ay, Dios. Querían pinchar lo que venía para el programa. Qué facha, por Dios. Todo mío, pero bueno. O Cangelosi. No, no. Ojo, Cangelosi. ¿Qué se siente ser bonito, Julián? ¿Qué se siente ser lindo? ¿Qué se siente ser lindo? No, no me siento lindo. ¿En serio? ¿Qué se siente ser lindo? Bueno, mirá, la verdad es que está. Sí, la verdad es que está sentada. Pase, no sean locos. Le damos la bienvenida al señor Sergio Suárez y Noelia Nieto. Ternano te hicieron. Buena, buena. ¿Qué, Dios? No, mirá lo que es esta duda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, vamos. ¿Cómo les va? Pase, por favor. Y Oscar Pimbo, categoría de los pecuarios. Bueno, Oscar, trae tu vino. Bienvenido, querido. Un aplauso, Oscar. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un clásico, vos de los Martín Fierro. Hacía cuatro años que no me nominaban. Me estás poniendo. Fueron tres años seguidos. Ah. Y realmente yo que vengo del periodismo escrito, al principio fue toda una fiesta, ¿entendés? Y ahora que no me nominaban te decían, bueno, Adán. ¿Qué pasó? Y ahora cuando me avisaron el otro día que me llamó Carlitos Hernández. Y yo estaba, pero contentísima. Olvidate. Estamos en un evento de vinos y realmente. ¿Qué le pasa a la gente? No puede, ¿no? Al final le hicimos remán, chicos. Hay que hablar de vinos para chupar. Pero ve. Espectacular. Tenemos por lo menos vinos siempre para compartir. Pero escuchá, me lo has traído uno. Pero ¿sabes lo que me dijo? Y traete algo. Viniste con la mano vacía. Claro, algo, algo. En el baúl siempre, el auto siempre te ha gustado. Bueno, andate, esperamos. Vamos hablando, chicos. Andá, andá, andá. Traelo, traelo. Esperando las copitas vos. Claro, olvidate. En tres, dos, una, tenemos copas acá. Ah, bueno, buenísimo. Para el siguiente bloque traigo. Ay, bueno, me encantó, me encantó. Sí, Carlos Hernández llamó a todos para avisarle. ¿A vos te llamó Carlos? A mí me llamó Carlos. A mí me llamó Carlos. Ay, a mí me llamó Carlos. Estaba muy atento, Carlos. Sí, mandó un mensajito al toque. Ah, qué bien. Y está en círculo rojo. Círculo rojo, claro. También los invité, pero esta tarde no podían venir. Así que, bueno, seguramente los llamemos para algún día de la semana. No les hablamos nunca más. No, la verdad es que los que no pudieron venir hoy, ¿cómo no van a poder? No, mentira, está todo bien. Los invitamos en algún día de esta semana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos. Muy apretados allá atrás, ¿eh? Claro. Hace calor y apretados. Bueno, mira, no me quemé. No me quemé. Muy apretados allá atrás. Yo sé que si el micrófono estaba. Es para generar un vínculo más fuerte. Para la única morochita más... Vos, todos te roban porque todos... Yo vi un buen momento de hoy día en el medio y todos como... Sí, fue un buen momento. Chicos, paramos. Paramos. Y no hay así. Es trencito de la morir. Vos sabés que no nos achicamos. No, el Tano dice en algún momento, hagamos trencito. Digo, para que no. Para que nos llaman. Nos llaman ahora, al aire. Y eso, perdón, y que el micrófono no esté abierto. Ay, atrás, ¿viste? En un momento yo dije, nos van a dejar acá cerrados y nos están grabando. Claro. Pero no. No. Bueno, no sé. Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, ¿te acordás? Tenemos anécdotas con micrófonos abiertos. BDA de aquel entonces. Hemos tenido muy lindas... Y nunca volverá a ocurrir. Un pichicito. ¿Ah? Un pichicito. Claro, un pichicito por ahí que se escapa. ¿Entró un pichicín al aire? Un pichicín al aire. ¿Del día? No, al aire no. Al aire no, al de corte, que se escuchaba todo. Y es como, ¿sí quiere estar en el baño? Un día estábamos al aire, tenemos varias anécdotas con Donela, pero una de las mejores... Un día estábamos al aire, teníamos un auspiciante que era un jugo. Llevaba como cuatro temporadas el jugo, más o menos. Y era el mismo... El envase era el mismo, porque vengo de la radio. El envase era el mismo. El envase era el mismo. Entonces, el jugo era una propaganda que hacíamos, llevaba creo que cinco años más o menos. Y un día llega una invitada y llega con sed. Y nos montábamos al aire y vemos como ella abre la botella. O sea, no pregunta. Esa me dice y abre. Bueno, pará, si viene la invitada y le ponés un jugo ahí, le pienso que era la velocidad. No, ya preparado para hacer el chivo. Claro, pero yo pienso que es para tomar melón, no es culpa. No, no, nunca más volví a ser invitada. No, murió, murió. ¿No se murió? Por decir... Pará, y otra vez que estábamos también, creo que, no sé si era mediodía o la noche, pero que salió Sorroche corriendo. Sí, y cayó. Y se resbaló en el piso, pero fue yo al aire y el Juanpi pasó por abajo de la cámara. Sorroche derrapando. Sorroche derrapando, no, no fue morir. Pará, ¿puedo contar una más? Sí, doctor, lo se picó. Cuando empezamos con Hola Mendoza, obviamente los programas tardan un tiempo en descubrirse, en encontrarse, qué sé yo. Y no, estábamos buscando el rumbo del programa. Y un día trajimos un viernes gente que hacía cerveza. Ah, pará. Pero ella también me di que... ¿Le gustó? ¿Le gustó? La gestora número uno. Claro, entonces dice, vamos a tomar, y bueno, vamos a tomar, ¿cuál es el problema? Pero cuál es el día de la mañana. Pero ¿por qué ponemos de Horacio Guaraní? Bueno, ahí, para, para, para. Bien. Y bueno, yo me tomé un tragón ahí, tranquilo. No, teníamos que hacer una degustación de cerveza, pero nosotros nos los tomamos muy a pecho, literalmente. Claro, literalmente. ¿Te gustaron con ganas? Y, pero yo no voy a fingir al aire. Era un after. No, no, era un after. Y era el ácido. Ocho y media de la mañana. Ocho y media. Sí, ocho y media. Salimos de la... No, en los cuartos, por el día. No, en los cuartos, por el día. Joaquibar nos llamó a una reunión. Claro, salimos, nos llamó a una reunión, estaban muy enojados con nosotros. Y nosotros llorando de la risa. Nadie le prestaba atención, pobrecito. Y nos frenan en el video para mostrarnos lo mal que habíamos hecho en el momento. Sí, sí, nos retaron mucho. Y los frenan en un momento en el que... Pero yo digo, no puedo tener tanta mala suerte. Mesa con todos los jefes, ¿no? Y nosotros ahí tratando de bancarla en el momento. No, yo estuve llorando. Y dice, ¿a ustedes les parece esto? Y frenaron así. Y quedo yo, te lo juro, quedo en la imagen así, en la pantalla. Mientras nos retaban, quedo así. Vamos, vamos, vamos. Es el plano que queremos. Yo digo, ¿cómo me detiendo esto? Y ahí salió un sticker hermoso que hasta el día de hoy lo seguimos compartiendo, obviamente. Hay que buscarle poner la producción. Clarita, mandalo a la producción. Mandalo, mandalo, mandalo. Te lo voy a correr. En serio, mandáselo a Agustín. Agustín Ochoa, que lo ponga al aire, por favor. Mira, tengo que ir a La Paz a hacer pasión por el vino. A la escuela donde estudió el Tano. Así que... Habla con la maestra. Por supuesto. Es una noticia. Pero si es la madre, la maestra. Y le vamos a tomar el vino de allá. Que además cocina como los dioses. Esos pateles fritos. Muchas apuntadas multitudinarias, hermosas. Cuando, bueno, nos invitamos. ¿Cuándo era un amigo? ¿Cuándo era un amigo? Se desgastan. Las relaciones se desgastan. ¡Ay, qué malo! Yo lo sigo queriendo. Bueno, Juli. Gran año, el del año pasado. Te lo he dicho personalmente. Pero me gusta también reconocer el laburo de mis compañeros al aire. Impresionante. Con Séptimo Día, con la edición central, ahora nominado. Es un reconocimiento hermoso. Es hermoso, sí. Me encantó. La verdad que es verdad que el año pasado fue lindo. Fue intenso. Hubo mucha actividad con todo el tema político. Con toda la campaña. Estuvimos casi un año entero de campaña. Sí. Y vos me llamaste muchas veces para que habláramos de lo que iba pasando. Ya se volvió hasta repetitivo, ¿no? Es lo mismo que te hablé hace cinco domingos. Pero sí, fue un año con mucha intensidad y muy desafiante. Porque tocaba un mano a mano por ahí con un candidato presidencial. Cosa que no había hecho nunca. Y que son esas cosas lindas que tiene esta tarea que no sabes que estás preparado hasta que lo haces. Lo entrevistaste a Milei cuando nadie daba tránsito. Le daba a Milei. El pelo es así de loco como se lo ve. No, acá estuvo mucho más tranquilo. Sí, pero yo me acuerdo que me lo encontré y iba entrando y digo, mira Milei. O sea, tipo, nadie imaginaba lo que después pasó. Siempre con la camperita de cuero. No, ese día venía de tráfico. Ah, venía de tráfico, pero sí con la... Pero con el pelo. Ah, el pelo peor que ahora. Es como que dan ganas de, ¿no? Como meterle la mano acá en el pelo para desenredar un poquito. No, yo no metería la mano en el pelo. No, no, Milei. Bueno, cada uno. Cada uno tiene chico. Vino con Lilia Lemoyne en su momento. Y bueno, con su cineasta personal, Santiago Oría. Y no sé si vino Karina Milei. Pero bueno, fue acá, se revolucionó todo. Chicos, no quiero dejar de lado a Milei, pero tenemos el sticker del Tano. O sea, vamos a no tener nada. Pero de verdad, me llamó la producción para mostrar esto a la gente. No. Maravilloso. Hay un gozo en ese rato. No, no. Oiga, quedate yo queriendo defender la situación. Indefendible. Ay, Dios mío. Y además, enojado Kibar, pero... Estaban enojados, sí. Chicos, ¿cómo van a hacer esto a las 8 y 5 de la mañana? Y ya como... Es que sí, muy pararon así, quedo yo con eso. Pero esto es informativo. Esto es periodístico, periodístico. Indefendible. Bueno, chicos, y ustedes con la edición Mediodía. O sea, también una dupla clásica. ¿Hace cuántos años que laburan juntos? Muchísimo, sí. ¿Se quieren o ya saltaron? A veces sí, a veces no. Sobre todo yo, que un día me levanto para allá y viste que yo tengo mi carácter. Juega mucho el hormonal en nosotras. Impresionante, claro. Aparte, viste que vos decís, yo me enojo y me enojo y te lo digo. Y después al rato ya tranca, se me pasa. Hay buenas y malas. Yo vos te veo como tranca, como... Tranqui, no, tranqui, tranqui. Le ponemos muchas pilas al noticiero, todo el equipo. Sí. Todo el equipo. Acá hay un gran... Pero vos sos más tranquilo. Más tranquilo, mucho más tranquilo. Entonces, del grupo que calma la situación en una reunión complicada. Ah, sí, yo soy la que te la... Sí, no me gusta discutir ni pelear. A ver, lo digo bien, y no es pelear. Sí, dicen pecho frío, pero verás. No, no, respeten, chico. A los invitados. A los invitados. Eso fue Ariel de Ondolillo. Y son bravos. No, me parece. No, a ver, se discuten mucho los temas del día. Sí. Fabián Rodríguez, uno de los grandes cámaras que tienen ustedes, que está con nosotros la mañana. Bueno, grande, grande. Está a prueba. No, pero se debate mucho un gran equipo de producción. Hemos intentado cambiar parte de lo que son los noticieros con un noticiero más federal. Sí. Tiene mucho... Siete, ocho corresponsales en toda la provincia. Los móviles de Marcela Navarro, Chile, Mar del Plata, Buenos Aires con las elecciones. Metió todo. Los móviles de Marisol Venega, por ahí cuando ha estado Sofía también. Así que le estamos poniendo muchas pilas y muchas ganas para hacer un buen producto. Yo creo que aparte, ¿sabes qué? Que nos divertimos y que en este trabajo, que está súper trillado, pero de verdad que es un trabajo en equipo, nosotros trabajamos hace tanto tiempo en esto, que de verdad le ponemos onda y decir, bueno, che, a ver, y por ahí es muy intuitivo, porque no te da la sábana de repente para cubrir todo, para hacer todo. Decís, bueno, vamos para allá, hay que hacer lo que Dios quiera y por ahí cuando la pegás te da mucha alegría. Porque decís, bueno, bien, reafirma, ¿no? Qué bonito. No, sí, la verdad que... ¡Qué maravilloso! Voy a cerrar con vos también, contento con una nueva nominación. Me decías, hace un par de años que no me nominaban, pero ahora volviste al ruedo con todo. Muy contento, muy contento porque siempre es un mimo al alma, siempre lo que todo el mundo dice, pero ese reconocimiento es algo fantástico. Y realmente muy contentos porque le ponemos muchas ganas. He laburado hasta el año pasado con Leo Palet en la realización y, bueno, cambiamos este año. Este es un premio y una nominación que también le corresponde a él, porque nosotros hablamos de equipo y es un equipo, pero un equipo chiquito. Chiquito, bueno. Pero bueno, es fantástico, es muy dinero. Cada uno tiene lo suyo. Ahora, si vos necesitás un notero para vino, él quería decirte algo, el tanito. El tanito, ¿no? ¿El tanito? Al tanito, yo dije, cuando vayamos allá a La Paz, perdón, ¿sabés qué? Bueno, la ex-reina de la Vendimia estudia en elogía y hace vino. Exactamente. Así que tenemos que ir allá y tenemos que ir a la escuela del tanito Robles. Claro. Y el tanito Robles lo voy a tener así con una copa de vino y ahí. ¡Ah, le va a encantar! ¿Qué pasó? ¡Le va a encantar! ¡Lo voy a tener así tú! ¡No! ¡Bueno! Yo soy técnico agropecuario y enólogo. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Vos tenés un amigo? Yo soy un amigo que sabe mucho de vino y me parece que viene por ahí. Tengo varios amigos. No, pero yo soy técnico agropecuario y enólogo, ¿puedo estar? ¿Por el colegio o qué? Claro, claro. Por eso tenemos que ir a hacer compasión por el vino y la nota al colegio del tanito. Me encantó, me encantó. Chicos, tenemos que ir cerrando porque todavía me queda una tanda. ¡Bravo, Eugenio! Gracias, gracias, gracias. Y éxitos, todos los éxitos para el 8. Que todos lo ganemos y si no lo ganamos, que nos divirtamos igual. No, yo no gano, prendo fuego. ¡Están para las fiestas! ¡Aceptan, mi hija! O nos vamos a tomar unas fiestas. Confirman los lugares para las fiestas, si van a las fiestas. Van todos, sí. Y sí, parece que sí. Con Clarita estamos viendo hacer un after. Vamos, Clarita. De todo el mundo, yo estuve averiguando y me dicen que el Martín Fierro ya es tuyo y que tú, Martín Fierro, ya está acá. ¡Epa! Me dicen eso. ¡No seas tonto! Tomá. Ahí está, Martín Fierro. ¿Es verdad? Está dedicado para Ornella con cariño. Es lo más cerca del Martín Fierro que va a estar. ¡No! ¡Un aplauso para Ornella, chicos! ¡Sabe la porquería! ¡Ya te lo pegó! ¡Déjátelo! Pero ya lo ganaste. Me pone este tema que me da ganas de llorar. Y vos lo invitaste. Y al final, y al final... Pero lo ganaste con una Mendoza. Sí, bueno, pero solita es la sexta. Vamos, vamos por todo. ¡Gracias, Astra! Chicos, gracias. ¡Chao, chao! ¡Soy unos genios!